Hola Isco, Diego Torres del País. Quería preguntarte por esto mismo. Cuando se meten los rivales atrás, ¿tú cómo sientes que haces más daño al rival? ¿Recibiendo entre líneas o bajando al centro del campo a recibir el balón? Mira, yo a ti no te voy a contestar porque al final, diga yo lo que diga, tú vas a poner lo que quieras en tu sección del periódico, así que te voy a dejar que sigas esa línea en la que estás escribiendo y que intentes molestarlo lo menos posible a la selección, porque al final esto es de todo. Nosotros estamos en el campo, pero necesitamos ayuda de fuera, no necesitamos a gente que nos esté pegando palos continuamente, porque al final no ayuda. Siguiente pregunta, por favor. Gracias por ver el video.